Vamos a ver ahora lo que estuvo haciendo anoche Susana Reynoso. Estuvo con Ricardo Darín, en donde en la presentación de Séptimo, Séptimo se presentó ayer para la prensa, el jueves estará ya al acceso de todo el público, la pantalla chica. A ver, Susana, con Darín, anoche. Si me cuentan el secreto, los dejo bajar corriendo. No, travesimos abajo. Tengan cuidado con las escaleras. Y aquí estamos en el Dodge Shopping de Saavedra para entrevistar a los protagonistas de Séptimo, la película de Paxia Mezcúa, Ricardo Darín y Belén Rueda. Gané. Chicos. Chicos. Luna, Luca, vamos. Es una situación un poco especial porque es una pareja que lleva tiempo, no mucho tiempo separada, que cuando empieza ves que tienen muchos puntos de desencuentro, pero lógicamente cuando ocurre algo tan grave como es que desaparezcan tus hijos, los dos se ponen en el mismo objetivo. Y es muy interesante para el público porque la reacción de uno y de otro es muy diferente. Y tú, por favor, no hagas el jueguecito de las escaleras, que un día se van a caer y la vamos a tener. No tiene nada que ver con ni abuso de niños, ni pedofilia, ni ninguna de las otras variables tan desagradables y tristes con las que tenemos que convivir. Esto es un caso particular, es ficción y no creo que tenga connotaciones. Sí, hay casos similares a lo que ocurre dentro de la película, pero son particulares, están encorsetados en la historia de una familia. Ya lo vas a entender. Tengo que contarte algo. Es importante, Delia. Por agenda no podía hacer esta película, se retrasó y yo creo que fue porque Ricardo tampoco tenía fechas. Y en el momento en que me lo volvieron a ofrecer me dijeron que estaba Ricardo y dije, Dios, esto lo tengo que hacer, sí o sí. ¿No funciona el timbre? Sí, como no lo he oído. Perdón, me olvidé. Es un tipo común, es un abogado al que le ocurre esto. Lo extraordinario es la circunstancia, no las características del personaje. Tiene sus cositas, pero no tiene nada que sea extraordinario. Es bastante común, por decirlo de alguna forma. Y bueno, se juntaron varias cosas. Un buen guión y un actor maravilloso. Se terminó la broma. ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Cómo fue filmar con Amesco? Muy bien, muy bien, porque además la ventaja de que el director sea el guionista es tener la seguridad, la garantía de que toda vez que vas hacia él a preguntar algo vas a encontrar las respuestas exactas. Es quien planificó la película conjuntamente con su co-equiper, que es Alejo. Pero sí, es una ventaja. Amescoa es un hombre que la tiene muy clara, segunda película. Tenía a Ricardo Darín como protagonista, un aliado enorme de lo que es la realidad ficcional, todos los días. Y eso es una ventaja enorme para cualquier director. ¿Dónde están mis hijos? Un poco hablar de lo que te parece a Ricardo Darín como actor. Me parece el mejor de todos. Es un genio. Aparte tengo la oportunidad de conocer a él y a la familia y los amo. Así que, nada, acompañando acá del día. La estrené con muchas ganas de verla. Hace un montón que la quería ver. ¿Te gustaría alguna vez trabajar con él? Sí, obvio. Sería un honor, sería un placer. La verdad que ojalá alguna vez pueda hacerlo. ¿Cuáles son los proyectos de Belén Rueda hoy en su vida profesional? Bueno, fíjate que parece que ahora mi vida profesional está ligada a Argentina porque la otra película que he terminado de rodar hace cuatro meses ha sido con Marcelo Piñeiro, que es un director argentino maravilloso. Ahora tengo una serie en España que empiezo dentro de poquito, por eso me tengo que ir nada más a acabar. ¿Y es posible que al año que viene vuelva aquí? Perdón, soy vecino del séptimo. Mis hijos estaban bajando las escaleras y desaparecieron. ¿La esperás con gran expectativa para el mercado internacional? Porque vos ya sos una figura internacional. No tengo expectativas de nada, nunca. Yo trato de acompañar la movida. La vida me enseñó que no hay que ponerle demasiada expectativa a nada. Hay que tratar de trabajar con buenas armas, tratar de hacer lo mejor posible. Y nada, hay que todo circule con buena energía. Pero no le pongo expectativa a nada porque estás muy cerca de sentirte decepcionado. Y no me quiero exponer a eso. ¿Qué más te dejó de putar? ¡Te matos! ¡Baje un momento! Atenete a las consecuencias. ¿Dónde están mis hijos? No los puedo encontrar, no sé dónde están.